La escritora Kelly Mordon nos trae la historia de Megan Pebbles, quien acepta ayudar a su amiga de la infancia en su complicada relación conyugal. Pero la noche que cena con ella ocurre algo inesperado y Megan no recuerda nada al día siguiente. Su marido le pide que se encuentre con él en un pueblo perdido, pero el extraño trayecto obliga a Megan a parar en un hotel donde nada es lo que parece. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? ¿Qué ocurrirá a la historia de Megan Pebbles?